Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque. Hoy 29 de febrero recordamos a Santa Egma, significado del nombre diminutivo de Enmanuela, en Manuel, Dios nos acompaña. Esta santa de la Edad Media, que se celebra su fiesta cada cuatro años, en año bisiesto, es natural de Inglaterra, hija del Duque de Normandía, norte de Francia. Ella nace, vive y evangeliza en la típica Inglaterra medieval. Fue madre ejemplar y ejerció por una celosa educación, una influencia extraordinaria en su hijo Eduardo, hoy conocido como San Eduardo de Inglaterra.